Sobre el Prado de las Estrellas corre una leyenda. Quiero venderte el Prado de las Estrellas. De buena gente. Te lo guardes con onda, pero no lo acepto. Que sea el Prado de quien tenga que ser. El mío está en ese papel que te dibujé hace mil años. De héroes. Tienes clase, condiciones y un corazón que soporta el esfuerzo. No tengo duda alguna de que pude llegar a ser un gran ciclista. De valientes. Me gusta moverme, ser independiente. ¿Te vas? Todavía no lo sé. Una película de Mario Campos. He venido a estar contigo. Yo estaba deseando verte aparecer. La señora Fernanda Pérez me quiso mucho desde pequeño. Yo intenté corresponder. El Prado de las Estrellas. En 8 Madrid.